Vale Vale gente, aquí estamos en Sabadell Vamos a hacer nuestro primer vlog de Team Optimum Vamos a hacer una introducción aquí para que sepáis de qué irá esto ¿Qué pasa? Tenemos muchos challenges aquí en este spot que queremos completar Espera, espera, antes de todo Por favor, ¿puedes comentar qué te va a pasar en la nariz? Tete, me dio un carazo y he reventado A ver, tres, dos, uno, toma aquí Bueno, están habiendo mareos por aquí porque hemos calentado ya Y vamos a empezar a poner challenges por aquí De momento estamos por aquí en este spot Que hay un tic-tac por aquí, zancada Esperemos que os guste mucho y dentro todo más, chavales Vale, tenemos este primer challenge Segundo intento por parte de Marcel Vale, vale, pues al final todos se han animado a probarlo Así que... Así que... ¡Uf! Vale, Adri ¡Uuuh! Otro que pincha Kilian se anima y creo que va a hacer recorrido también ¡Uf! ¿Dónde vas? ¿Dónde ibas? ¿Arriba? ¡Arriba! ¡Hostia! ¡Qué feo era la primera! Coméntalo Chavales, como habéis visto a Kilian probar un nivel más arriba Vamos a pincharla Digamos que ha sido demasiado fácil, ¿no? A ver cuantos intentos no ha llegado Y ha llegado por ahí ¡Oh! Toca, toca ¡Sin miedo, Vigilio, hostia! Bendecido por el padre de Spiro y Santo ¡Extendido! ¡Y! ¡Síguelo! ¡Dios! El coche Plin, encierto ¡Vale! ¡Qué alto! Vale, chavales Como era un stick challenge, he querido acortar la carrerilla y empezar desde la valla ¡Uf! Recordad que es un stick challenge ¡Bien! ¡Duro! ¡Ah! Un poco entre apuros ¡Vale! ¡Bueno! Han habido pasitos, pero... Un poquito de pasitos ahí Igualmente, ¿eh? Todo bien ¡Dios! ¡Oh! 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 ¡Qué buena, bro! Falta el coche solo para pincharlo ¡Ya! ¡Uh! ¡Dale! Completado, Pat, por todos ¡Dale! ¡Ha estado guapa, eh! ¡Vale! Voy a intentar seguirlo ¿Vale? Ok ¡Vote hasta el final! A ver, os voy a decir una cosa Por favor Un segundo Vale Aquí, esto No sirve para acertar, ¿eh? ¿Vale? ¡Venga! Tranquila Bonito Mirce se ha motivado con esta distel A caer ahí a la valla ¡Dale! Me parece bastante grande Pero yo creo que le hará bien ¿Qué dices? Ha pinchado a la primera, tú Vale Dale ¡Esa! ¡Aaah! ¡Qué chula, tú! Ocaña dice que es la buena Pues efectivamente Cuando Ocaña dice algo no miente Confirmamos ¡Qué buena! Segundo challenge completado Está bien He visto una segunda diste Un poco más jugosa Sí A caer ahí Que qué te puede pasar Si lo haces mal, bro Que te vayas un poco Hablamos de esto De hueva, ¿no? Un poco La primera ha sido esta La valla Ahora Siguiente nivel ¡Qué bien, tú! ¡Fua! ¿Cómo la has visto? A ver Muy fácil Pero hay que pincharla ¿Sí? Sí ¡Uf! Vale Hacerla Hemos visto que es bastante fácil Vamos a intentar pincharla Igual que el otro challenge, ¿no? De eso se trata el parkour, Carlos Exactamente Virgis busca pinchar Completamente Se quedó Vale, chavales Comentarios ¿Esto es pinchar o no? Se ha salvado como se ha podido Pero yo no considero que se ha pinchado Yo creo que sí Y como soy el único que no Voy a hacer Último intento por parte de Marcel A veces solo hace falta un último intento Muy bien ejecutada Lleva bien Fue demasiado fuerte No pasa nada Marcel tiene demasiada potencia Puede ser esa la conclusión Para los que habéis dicho que no he pinchado Voy a pinchar ahora Y que sea callada Vale, eso inesperado Nadie se lo esperaba ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.